El doctor Pérez Moreira, además de extraordinario oftalmólogo, gran cirujano de catarata y gran cirujano de órbita, además de esto, también tiene otras pasiones. Yo creo recordar que el doctor Pérez Moreira era un gran surfista, sigue siéndolo todavía. Soy windsurfista, empecé cuando prácticamente no había nada y la verdad es que me gustó mucho y he ido a muchos sitios a navegar y a coger olas, entre ellos la República Dominicana, a Cabaret, no he sido ahí y a la zona de Punta Cana, la verdad es que eso de navegar por encima del mar y navegar por encima en un mar como el que tienen ustedes en República Dominicana merece la pena. Y por cierto, nunca he visto tiburones, ¿será que los tienen escondidos y no me los quieren enseñar? No hay, no hay, no hay además, se los han comido tiburones. Pero también tengo tiempo para otras cosas, es decir, le dedico digamos que el 90% de mi vida a la profesión oftalmológica. Me encanta la cirugía de la catarata, hago mucha cirugía de lente intraocular multifocal para poder ver sin utilizar gafas. Pero también busco tiempo lo que puedo para estar con mi familia, con mi nieto, jugar al golf, nadar. Perfecto. No me llega el tiempo para todo, el día que me jubile nunca seré una persona aburrida. Una pregunta doctor, una sola opción, una sola opción, puedes escoger. Cuba libre o caipirinha. Cuba libre. Bien. Doctor Pérez Moreira, ya con solamente esa respuesta lo conocemos un poquito mejor. Extraordinario cirujano y gran hombre de órbita. Doctor José Vicente Pérez Moreira, mi profesor además. Hace muchos años en Santiago de Compostela. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.